¡Suscríbete al canal! ¡Elefante! ¡Un consolador! ¡Que se los pongan, que se los pongan! ¡Una camisa de vino al hermano! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Si nos lo pongan! ¡Y se los pongan que ya te llaman! ¡Pídalo que para ella es más mal! ¡Uno a su estómago bien cala! ¡Gracias si! ¡Así es! ¡Ay! ¡Somos! ¡Y ganan buenos ojos! ¡Aquí con los pániclos vamos! ¡Aquí con los pániclos! ¡Así es como es el favor! ¡Ale a la parte de Zalín! ¡Ya! ¡Sin grano y yo te la he estupendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!